Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bendición es poder comenzar una mañana juntamente contigo y también en compañía de nuestro Dios! Pues Él es maravilloso y nos regala un nuevo día. Hoy la matutina nos trae la temática de Dios pregunta y nuestro título es Un ídolo en las alturas. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Job capítulo 39 verso 27 y nos dice ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas? El nombre de una de las escuelas secundarias en que me formé era Las Águilas de la Libertad. La verdad es que nunca había visto un águila y no me sentía muy identificado con ella, pero cuando la vi por primera vez en un zoológico quedé realmente impresionado. Su porte era tan noble y sereno. Esta ave siempre ha sido utilizada como símbolo de fortaleza. Poder, belleza, majestad y victoria. Las hay de varios tipos, tamaños, colores en todo el mundo. Pero algo que las caracteriza a todas es que siempre vuelven a su nido. Los biólogos confirman que el águila aprovecha las diferentes corrientes de aire para volar mejor y llegar a su destino. Usa las fuerzas de estas ráfagas para tomar mayor impulso y desplazarse a mayor velocidad. Lo que puede derribar a otras aves favorece a las águilas. El Creador puso en ellas el instinto de supervivencia que las lleva a trasladarse para encontrar alimento o reproducirse y poner su nido en las alturas, lejos del alcance de otros animales peligrosos. Podemos confiar que si las dotó de estas características, Dios también nos dará la capacidad de imitar algunas de estas cualidades. Las ráfagas que se presentan inesperadamente pueden ser parte del propósito de Dios para llevarnos con más fuerza y rapidez a nuestro destino. El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos. Nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Nunca los conduce por otro camino que el que elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo. Profetas y Reyes, p. 422-424 Ojalá busquemos poner la mira en las cosas de arriba y nuestro nido en las alturas, ya que está en nuestra naturaleza volver a nuestro hogar original. Aprendamos de las águilas y que Dios siempre esté con nosotros buscando las alturas para llegar a nuestro destino. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!